y y qué pasa señores pues aquí estamos otra vez un nuevo vídeo en mi canal que iba a ser mi segundo cover y esta vez me voy a atrever a cantar un temita de manuel carrasco el último tema que hizo ya no que es un temazo me encanta él también me encanta y bueno voy a ver cómo queda no me haya que mucho que es que es dificilísimo ok la venta por respuesta moriremos de amor ya no más que quiero verte ya no puedo tenerte ya todo terminó ya no tengo fuerza para resistir ya no tengo palabras para rebatir ya no te aleja si me duele ya no habrá canción ni bailes de pasión los ojos que ahora miran no lo ya no lo veo yo ya no serremos para siempre Siempre, los dos, cada uno por su vuelta, cada cual su pelea, no te quiero, señor, dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor, si todo intento ya es un disparate, que quieres, ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no, ya le casi me duele, ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Hola ahí Manu Carrasco, bueno señores, muchas gracias por todo y espero que les haya gustado, así que si te suscriben, si te suscriben yo te puedo dar todo mi talento y mi cara sensual, te va a gustar este tu canal, puto chino tiene algo especial.